de la ciudad de México. Vamos a resaltar, Alan, que definitivamente en el Petén es uno de los departamentos donde no se habían presentado lluvias y sobre todo menos con esa intensidad. Así que nosotros estamos actualizando las imágenes desde lo que ocurre en aquel punto del país. Tal y como lo habían adelantado los expertos en el clima, poco a poco, conforme avanzara el mes de mayo y finalizara prácticamente en la fecha que estamos hoy, el invierno se iba a ir asentando a nivel nacional, Petén. Al menos en esa zona de Petén, Petén es uno de los departamentos más grandes de Guatemala y hay que recordar también que en unas zonas de Petén todavía no está lloviendo, de hecho todavía se habla de la posibilidad de incendios forestales, pero conforme avanza el invierno se va asentando a nivel nacional. Lamentablemente cuando llega de manera brutal, de manera torrencial y con fuertes ráfagas de viento ocurre lo que está ocurriendo específicamente en Poptún. Algunos árboles de gran tamaño, de avanzada edad, terminan cediendo por la fuerza del viento. ¡Gracias!